Lo que hablamos, llegó el día y afortunadamente todo ha resultado mejor de lo esperado, el clima acompañó y bueno, esto está desbordado de niños. Sí, la verdad Vale, como vos decís, un día espléndido para arrancar los festejos de carnaval, así que bueno, muy felices del acompañamiento siempre de los niños de nuestra ciudad, el museo está lleno de vida, que ese es el objetivo. Y bueno, empezar de a poco con el tema de practicar la motricidad fina, todo esto de las manualidades, porque bueno, estamos a dos semanas del inicio de clases, así que qué mejor que con la temática del carnaval, por ahí movilizar un poco, ¿no? Todo esto de la motricidad, la creatividad que a nuestros niños también les hace. Bueno, en este caso, ¿de qué edad es? En este caso hay niños desde 5 años a 12, pero nos está acompañando también el Jardín Barrilete de Colores, así que hay niños de 2 y 3 años. Bueno, y acá te están queriendo mostrar la máscara, ¿andán ya con lo que han confeccionado? Sí, ya hay producciones hechas, que bueno, todo esto, todo lo que se haga martes, miércoles y jueves, mañana tenemos zamba y el jueves lo que es batucada, todo lo que aprendan en estos días se va a poder ver en el final de toda esta actividad, que es el día primero de marzo a las 20, 30 horas, donde ahí sí el museo se va a llenar de color y fiesta para festejar el carnaval. A ver, Delfi nos va a mostrar qué hizo, qué hizo Delfi, a ver, mostrale a la cámara. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó acá? Mamá. ¿Eh? Mi mamá. Ah, ella quiere a la mamá. Sí, 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 hay algunos que estaban medio tímidos, pero bueno, ya están todos. Mirá, hacerme un primer plano, Carlito, acá. Espectacular, ¿eh? Muy linda creación, hermoso. Sí, la verdad que es re lindo. Agradecer también a todo el personal del museo y a la profe Rocío Abercon, que siempre con toda su creatividad y vocación, porque la verdad que la paciencia que tiene es excelente, siempre acompaña todas las actividades. Ella es profe de los espacios culturales, así que desde ya agradecer eso también. Bueno, vamos a recordar cuándo es el próximo encuentro. El próximo encuentro de mascaritas y sombrero es el próximo martes, en el mismo horario, de 9 a 10 y media. Y, bueno, mañana miércoles tenemos zamba con una profe de ritmos, y el jueves con el profe de batucada, con el profe Mati García, tenemos el taller de batucada. Así que hay para todos los gustos, invitamos a todos los niños que se sumen, y también, ¿por qué no?, hay algunas mamás que por ahí no se animan a quedarse los niños y acompañan. De paso les hacemos que nos ayuden con el cuidado, pues sí, son muchos, son muchos. Sí, sí, son muchos, la verdad que sí. Muchas gracias a ustedes por acompañar.